Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo eres de hacer de fábrica, tu Motorola Moto G33. Para empezar, accedemos a Ajustes, y luego en Ajustes buscamos la pestaña Sistema, es la penúltima en este caso. Y luego pulsamos la última opción, Opciones de restablecimiento, y pulsamos Volver al estado de fábrica, Borrar todo. Bueno, leemos el apiso, confirmamos más abajo a la derecha, Borrar todos los datos. Bueno, leemos también este apiso, y volvemos a confirmar, y después de eso hay que esperar. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te entre comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.